Hola, mi nombre es Melisa, soy argentina y soy coach del levantamiento olímpico. Encontré por casualidad la certificación de cadenas musculares. Me interesó mucho para conocer más sobre cómo funciona el cuerpo y además vi un webinar donde hablaron un poco sobre la parte psicocomportamental que fue lo que me terminó de atraer. Tomé la decisión de anotar en el curso, hacer el curso y estoy muy contenta. Ori y Alex son muy buenos explicando. Te desagregan toda la información, no se guardan nada para ellos, que creo que esto es muy importante y tienen una verdadera intención de que te queden todos los conceptos súper, súper claros. Así que a mí, en lo personal y en lo profesional, me ha servido un montón, un montón, tanto para mi trabajo como para el día a día y para mi autoconocimiento y autoevaluación. Así que sí, se los súper recomiendo. Además, el curso al ser online es muy bueno de poder revisitar las clases una y otra vez todas las veces que haga falta. Muy recomendado, muy buena inversión y espero que lo hagan. Un besito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!